Ese es feo, y es un tremendo balboso, y es... ¡Ey! ¿Cómo están? Me agarro un poquito acá, practicando, que la guitarra es que hace tiempo, que no toco. No toco nada hace tiempo. If you know what I mean. Bueno, así que la gente me ha pedido que haga pues... A ver, eh. ¡Ah! Un poquito de conejos. Listo, ahora sí. Un estiramiento para estar listo para... No, no voy a hacer gigawatts. Y ahí sí, gané rápidamente y justo cuando no grabo, gano todo fácilmente. Así me das mil props. Pero esta vez tocó porque uno me dio la idea de que haga videos sobre las bestias elementales y después del parche, ¿no? Como ha modificado el concepto de cómo hacerlo, pues qué mejor video que hacer, que ahora cómo puedes pasarlo y tenerlo el mayor puntaje posible. Así que... ¡Comenzamos! Hoy presentamos la nueva metodología de las bestias elementales. Bueno, primero ya veo que tengo pelea contra Shadobar más, más rato en la noche. Bueno, no creo que grave porque ya Gilward es... Bueno, es divertido, ¿no? Pero hacer a todo pegué y ya. Bueno, es otra historia. Mejor no. Bueno... Eh... Como dije, vamos directamente a... ¿Qué estoy haciendo, imbécil? Bien, entonces, como dije, vamos a hacer las bestias elementales y, pues... Probaremos una por una cuáles serán las mejores opciones ahora que, pues, las gemelas no son tan opcionales, ¿no? Sobre todo porque han nerfiado a Shino. Desde luego que no creo que utilizaban la gente a Shino en gemelas, pero... Vamos a probar, así que... ¡Comencemos! Bien, por ejemplo, acá en el equipo de fuego tengo mi mejor ranking, que es 5.5 millones. Con este equipo de aquí. Vamos a ver si lo puedo mejorar o empeorar. A ver... Ay, bueno, la runa se la voy a mostrar en la pantalla de cargo, ¿ok? Para que no lloren. Bien, entonces, a ver, chequeemos acá. Para lo que es el truco en... La víbora, esa, la... La sanguijuela de fuego. Pues, lo general es llevar full AOE. Y acá el problema es que solamente tengo un AOE. Que es el monito de agua. Con su segunda. Bueno, tengo... No tengo un violin, ¿no? El violin, al menos, es una ventaja aquí porque puedes tener tu segunda rápidamente. Y si no, pues, los minions te van a romper el... El chiquito. El que nunca brilla. A ver... Por favor, rompe defensa. Bien. Lo importante que voy a tener es... Debuts. Hija de la... ¿Por qué? Porque... Mmm... ¿Por qué, pa? Porque esta fea de acá, la... ¿Cómo se llama? Xionling. Xionling. Ajá. Por favor, mete... Ya. Me falta uno. Así que no voy a meter todavía porque me falta glancing. Vamos a ver si con glancing puedo pegar. Aunque... No, que imbécil es ahí. Ya, ahora sí. Si llevas acá, me falta pues glancing, por ejemplo. Me falta un... Un debuff. Me parece que puedo aguantar un poquito más, ¿verdad? Voy a aguantar, ¿ok? Bien. Ahora sí tengo todo glancing. Esperemos que Bastet haga el turno rápidamente. Porque si roban turnos a las gemelas, cagué. Cagué, cagué horrible. A ver, toma. Listo, ahora sí. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete debuffs. Toma tú. Ya. Ahora vamos a checar en la cámara lenta cuánto pega la Xionling. Porque esta pega pues en base a los debuffs que tenga el enemigo, ¿ok? A ver. Ok, hice full cuatro críticos, me parece. Sí. Y pegué bien, ¿eh? A ver, ya pues lo demás. A manual nada más. Monito, monito, monito demás. A ver. ¡Ruido, dame ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! ¿Cuándo llegará la FMS en Perú, no? Bueno. ¿Qué es esta salga? ¿Una notificación de Shorty Puzzle? ¿Sigue jugando todavía Sumo en el War? Me parece que solamente juega algo de... De ajedrez o algo por ahí, no sé. O algo también de Dota, pero bueno. Yo el Dota ya lo abandoné. Bueno, acá el truco ya, como ya estás en la última etapa, no importa. Así que vamos a hacerlo manual. Automático diré. Ahora que saco su Minions, mejor voy a hacer monito que haga su segunda. Porque si no... Me jodo. Listo, ahora sí. Como que no importa quién haga el turno, pues no sé. A ver. Con lo que voy calculando puede ser que superemos el récord que tengo, ¿no? Tenía 5.5. A ver. Porque recuerda que el bonus es 500.000. Aunque no. No creo que no. Porque técnicamente tendría que llegar acá a los 500.000. Perdón, al millón. A los 5 millones que estoy hablando. No, no llego. 5.2, 5.3, llegó algo por ahí. Ahora que lo pienso, le saqué las runas a... Bueno, le quité unas runas mejores a la Estela. Y le puse otra runa más sobrante nada más. Por eso no pega tanto. A ver. Caja S, eh. Te vas a la pu... Bueno, más o menos tienen una idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque llevan dos gemelas de agua. Así que tienen Talía y Sabrina. Que son las mejores en cuanto a pegar como locas. A ver. Pasemos al siguiente. Acá sí tengo problemas. Porque como dije, Contuas no me ha dado todavía muchos Nukers de viento. Por ejemplo, no tengo Tellar. No tengo Lagmarón. Tengo al Justin Bieber de viento. Pero este tipo solamente es para Guild Wars. Para acá... Bueno, en general, P. Para P.B. No es tan bueno. Porque sus skills son lentas. Y no pegan en base de buffs. O velocidad, por ejemplo. Así que Contuas, anótalo, ¿ok? El equipo actual. Vamos a ver si supero sí o no. Aunque acá el problema es que me falta branding. Vamos a sacar esta porquería. Vamos a meter a... Bueno, pues no importa. Isabel para branding. A ver. Probemos. Vamos. Ah, bueno. Este... La gemela de viento, Melisa, la tenía acá. Pero le quité las runas. Así que, bueno. Que descanse en paz. Porque siempre le quito las runas. Le meto las runas. Se hace fea. Y bueno. Me gustaría que le haga un poquito de buff a la Melisa. ¿No? Al aviento. Porque siento que las gemelas de viento son las menos usadas, ¿no? Al menos en mi opinión. Creo que las de agua y las de fuego son las mejores. O las más usadas en general. Bueno, sin contar pues a las de oscuridad y luz, ¿no? Apúrate. ¿Qué? ¿Los degenerados? ¿Qué está hablando? DJ Direction X. A ver. Ah, ¿por qué le metí esa porquería? Que imbécil. Me emocioné. Me extasié. A ver. Bueno, lo único acá que pego pues en base a debuffs es el... Ah, que imbécil. No importa. Menos mal que rompió la... Bueno, puso branding. Ok. Puso ropa de defensa. Ok. Tengo 5 debuffs. Me falta... No, me falta el buff de ataque, ¿no? ¡Carajo! Vamos. Ah... No voy a esperar, ¿ok? A ver, ahora sí. Tenemos todo. Me falta el glancing el problema, ¿no? Con Bastet. Bastetcita, Bastetcita. A ver. Acá lo tengo al gordo solamente para que tanquee, nada más. Ya, pues no importa. A ver. Paj, paj. 200... Por ahí, no sé. Toma. Desde luego creo que lo estoy haciendo manual para que usted más o menos se entienda en la mecánica, ¿no? Porque ya desde luego que vas a hacer toda esta porquería en modo automático. Solamente que el problema en automático, los imbéciles, pues, son... Tienen la peor inteligencia artificial. Meten siempre su básico, nunca hacen el buff, no sé, etcétera, etcétera. Y por eso que acá tenemos un daño muy bajo, ¿ves? 262.6 millones, nada más. En cambio, en el otro del Fog, ya tenemos un poco más de 4.5. Y como ya sabes, el bonus siempre te lo da cuando utilizas, pues, entre más monstruos de viento metas, más bonus tienes. Pero nuevamente recalco que no tengo muchos monstruos de viento. Ese es el problemita. Así que, si tienes a las gemelas de viento, pues, bien, úsalas. Todas las gemelas posibles acá. O usa a Lagmarón, usa... A Tellar, como dije. Ese peor, a pesar que tiene un AOE fuerte, su single nook, el segundo también es muy fuerte. Y si no bien recuerdo, Tellar es el monstruo que tiene el ataque base más alto de todos, ¿no? Militando, si no me equivoco. A ver... No, acá no llegamos a necesitarle los 4 millones, pues. Qué feo. Con tu haz te pido, dame monstruos de viento, ¿ok? Encima me congelan a los de viento. Al panda que lo tengo un poco con resistencia, lo congela. A las de agua que no son de resistencia, no los congela. El RNG es así. Así como tu ex, que nunca se decide si quiere regresar o quiere volver. O no quiere volver, pues bueno. ¿Ya? Listo, a ver. Vamos a sacar un porcentaje pobre nada más. Bueno, perdón, una... Un puntaje pobre, ¿verdad? Hizo un millón menos, inclusive. ¿Por qué? Porque tenía en el grupo a la gemela de viento. Si no me equivoco, a ver. No, esta porquería no me la quedo ni loco. Claro, tenía este equipo encima y aparte que ya quité al homúnculo de viento. Lo hice de fuego otra vez. Y pues tenía la gemela de viento y encima le puse ahí al map. Porque es como un mini Jammire, ¿no? Que resetea los cooldowns de los skills y pues tienes todo listo. Ahora probemos viento que sí tengo un poco más o menos de fuerza. Perna, el panda para que tanquee, colín para que cure, el Jhin para que pegue como loco. El homúnculo que pega nuevamente y pues a Brandia, ¿no? Vamos. A ver, acá sí lo voy a hacer automático porque la verdad este tipo me da cólera. Porque mucho mete su Jhin. Y acá, a pesar que los tipos tienen pésima inteligencia artificial. Bueno, al menos el panda hizo su curita. Colin hizo su cura, está bien. Aunque no, ahora que me acuerdo acá, sí, los feos tienen ligeramente... Eh, ¿lo puede defenderse a alguien? ¡No, imbécil, no! Ya, al menos algo. Pero Brandia perrupe su ulti. A ver. Ya. Perna robándose al show. Bien, por favor. Brandia, necesito tu ulti. Así como el homúnculo. ¡Pah! 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 Jejeje. Bueno, un daño relativamente bueno. Solamente porque es que Brandia no pegó al inicio bien, ¿no? Hizo su ulti cuando no tenía el ropa de defensa. ¡GG! Y acá sí estamos en la última, ¿no? El problema es que no tengo suficiente cura y necesito que Perna se mueva porque si no me la va a meter. ¡Ah! ¡Chao, Perna! No, no te mueres, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Primero actuó el rayito, la electricidad y... La electricidad y después actuó la cura sobre tiempo. ¡Electricidad! Cuando tú me miras... Ya, listo. A ver. ¡Automatico! ¿Cuánto? Menos de lo que tengo seguramente. Mmm... Estuvimos relativamente cerca, así que si Brandia no derpeaba, hacemos un nuevo récord, ¿ok? Pasemos al next. ¡Ajá! Acá tengo el mejor puntaje de todos. ¡Ja, ja! Bueno, recuerda que acá en el parche a los... A la lagart... A la lagartija esta de luz le metieron... Bueno, le nerfearon el escudo. Así que ya no pega como antes. Perdón, ya no escudea como antes, ¿no? Ya no... Su supercondón no es tan efectivo ya. Claro que sigue siendo fuerte, pero no tanto. Según lo que me acuerdo, que leí. Acá... Lo necesario es siempre llevar... Como dije, entre más monstruos con ventaja tengas, más puntaje vas a sacar. Pero no siempre es así. Porque... A ver... No. No. Porque si tus monstruos son todos, digamos, de... Darks, pero se mueren, pues... Es en vano. Y ahora sí. Quiero ver... Quiero ver que peguen un montón. A ver... Ah... Tú... Tú debuffs. Ya, ok. Branding. Bien. Rompa de defensa. Ok. A ver, ¿cuánto pega el pernita? A ver... ¡Pah! 151.000. ¡Pah! 96.000. Faye, ¿me puede hacer el favor de pegarme cuatro y no la defensa? A ver... No hizo ninguno, el hija de... Es por eso que Faye en ocasiones no me gusta. Porque ni siquiera uno hace... Aunque sea uno, debería estar garantizado, ¿no? Hay tipos que ignoran la defensa sí o sí. Tres estrellas, cuatro estrellas. Y esta siendo una de oscuridad, no. Así que, por favor, conto as. Párchalo, ¿ok? A ver... Nada más, en serio? A ver, toma tú. 500.000. Ahora tú, Branding. Al carajo, me cansé. No hizo crítico... El RNG no está de mi favor este momento. El RNG no está de mi favor, lo siento. Pero bueno, quitaremos un poquito, ¿no? A ver... Ahora se te ocurre hacer el... El crítico, imbécil 5.5B Acá el truco es que perna Bueno, aguante Acá se muere seguramente No, me falta un poquito más El condón último es un poquito fuerte Pero si rompes varios Bueno, si rompes rápidamente Tienes el chance de matarlo Brandia se murió Vamos Toma Abuelito, sacaron abuelito Bueno, subieron abuelito Bueno, no hay mucho puntaje acá A ver 6.3 si no me equivoco A ver Really, niga Saqué Saqué un mejor Ranking Y como siempre, mejor ranking Peor recompensas A ver, chequemos en la oscuridad finalmente En la oscuridad también tengo Poco Bonus Porque no tengo muchos Snookers de luz A ver, probemos así A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiero hacerlo manual Para ver si puedo sacar un mejor record Nada más Después ya ustedes lo hacen automático ¿No? Ok, perna No importa que me lo hagas hacer mejor todavía Porque el panda aguanta más que tú Ajá Ya Haz tu porquería No Cuádruple Cayo Ken A ver, pégame, gordo Podrima, mentales Actívense Viento La verdad que yo no sé Que hago acá Perder mi tiempo Yo debería estar en la tele Lleñando las cartas ¿No? Al estilo de esos charlatanes Pero bueno A ver Tatatatatata Bueno, siendo sincero Así iba a decir fuego Pero bueno Algo a último segundo Me dijo Ese viento Ese viento Y sí Hice caso mi conciencia Así que por favor Siempre escuchen a su voz De su conciencia ¿Ok? A ver Maldita sea Rope defensa Branding Perfecto Rope defensa Bien Tengo buff Sí, a ver Chequemos una vez más A Deva En bestias ¿Ok? 48.000 49.000 Y tened en cuenta Que Sabrina Pegó más que ella ¿Ok? Bueno, miren Otra vez Con el 2 A ver Sí Bueno pues La verdad que Deva Ya es un misterio Para nosotros ¿No? 33.000 33.000 Es todo un misterio Para nosotros A ver No me hagas Esas payasadas La verdad que lo mejor Que al engancho Deva Es meterle venenos No tanto eso De que quita el HP Máximo al enemigo Eso es una mentira Parece O es un Y si es verdad Es un Porcentaje así Como ya sabe quién ¿No? Pequeñito nada más Picolito Chapo al perna Bien Y pues Ese es el problema Que esa descripción O bien está mal Porque la gente Siempre me puso En los comentarios El video que hice Que tiene como 5.000 De reproducciones Así que Gracias por eso Federico Aunque también le digo Si son 5.000 Porque no están suscritos Todos Son 5.000 Que me vieron Y no se suscribieron Así que Pausa acá Este video Y de una vez Dar acá O donde sea Que sea el botón ¿Ok? Su Suscribete Y dale Like si quiere Si me demanda Rubio Su culpa Código Rubio Y la tiene El Fortnite Ya A ver Ganamos Bueno No creo Que sacara El bonus Pero a ver Miren Ese puede ser Un buen Skin Para los Monstros ¿No? Esa que Tenía ahí Ese que Tiene ahí El perna Si sacaran Para RTA Sería bueno ¿No? Como una Alma negra Así que gira Todo su cuerpo Como Dark perna Algo así A ver Vamos No Estuve cerca No importa Nada más Me despido amigos Que más rato Como dije Toca el video De RTA Así que estén atentos Y por favor Suscríbete YouTube ya me notificó Hoy que tengo mil suscriptores Para poder monetizar Así que si quiero comer Necesito Tragar Monedas Dinero Cash Ya tengo el tiempo De reproducción Necesario Tengo los mil suscriptores A más Un poquito más Ahora solamente falta Que me aprueben Nada más Y si me niegan por feo Bueno Me voy a las miércoles Nada más Suscríbete por favor Si te gusta el contenido Y si no pues Al carajo te vas Al don del carajo Nunca se olviden De saludarme A sus mamacitas Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Y si no pues